¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Este soy Mimi y aquí estamos de nuevo en el rincón del Poké Huevo, que ya sabéis que esta sección es para conseguir movimientos huevo de los Pokémon. Ya hacía un tiempecillo que no subía al rincón del Poké Huevo y veo que siempre me lo pedís y que os gusta mucho, así que aquí estamos de nuevo. Y en esta ocasión le ha tocado el Pokémon Fomantis, que ha sido un Pokémon que me habéis pedido también vosotros. Pues vamos a ver qué ataques huevo puede aprender Fomantis, que la verdad es que tiene algunos bastante interesantes. Y aquí os voy a enseñar un Fomantis con ataques huevo, para que así veáis los ataques tan guays que le podemos enseñar a Fomantis. Que serían Meteorobola, Aromaterapia y Lluevehojas. Hoy le vamos a enseñar estos tres y otro extra que ahora luego os los enseñaré, que es gigadrenado también. Y bueno, pues aquí estáis viendo a este chiquitín, que como veis puede aprender Lluevehojas, que la verdad es que va súper bien para el Fomantis con habilidad oculta. Y luego pues Aromaterapia también no está nada mal. Y Meteorobola pues también con una estrategia de si tenemos el clima lluvioso o el clima de sol, pues la verdad es que este ataque nos va a ir genial también. Bien, pues ¿cómo podéis conseguir un Fomantis como este? Pues aquí en este vídeo, en el rincón del Pokéhuevo, os lo voy a explicar paso a paso. Bueno, pues vamos a comenzar. Primero de todo, para conseguir los ataques huevo que queremos, en este caso va a ser el rincón del Pokéhuevo de Fomantis, pues necesitamos conseguir un Fomantis hembra, que ya sabéis que lo podéis capturar tanto en Pokémon Sol como en Pokémon Luna. Bueno, deciros, pues aquí os explico, ¿vale? Necesitáis un Fomantis hembra y después vamos a ir a conseguir Pokémon que suelen aprender por nivel, al subir de nivel, los ataques que queremos, que en este caso serían Meteorobola, Aromaterapia y Lluevehojas. ¿Qué Pokémon pueden aprender estos ataques al subir de nivel? Pues aquí os los enseño. Uno de ellos es Roserade, ¿vale? Que puede aprender Meteorobola. Así que necesitáis conseguir un Roserade macho, en todo caso, con el ataque Meteorobola. ¿Cómo lo puede aprender Roserade? Nada más que evolucionéis a Roselia en Roserade, lo que tenéis que hacer es ir al tutor que recuerda ataques y entonces darle una escama corazón y de esta manera pues va a recordar el ataque en Meteorobola porque Roserade lo aprende al nivel 1. O si, por ejemplo, tenéis un Roselia al nivel 1, nada más al evolucionar, pues creo que ya os lo va a aprender el ataque en Meteorobola. Pero si no es así, pues entonces tendréis que hacerselo recordar. Luego, pues necesitaréis conseguir también o un Roselia, ¿vale? O si tenéis la suerte de que ese Roselia ya tiene aprendido el ataque Aromaterapia, pues entonces lo único que tendríais que hacer es evolucionar a ese Roselia y convertirlo en Roserade, ¿vale? Y así de esta manera ya tendríais el ataque Aromaterapia y el ataque Meteorobola. Yo en mi caso, pues como no es así, ¿vale? Porque no tengo un Roselia, en este caso pues ya tenía este Pokémon a Roserade, ya lo tenía evolucionado, así que no he podido conseguir un Roselia que tenga Aromaterapia y así utilizar la piedra para evolucionar a Roserade y entonces lo voy a hacer diferente. Pero bueno, ya os digo, si vosotros tenéis la suerte de tener un Roserade ya que he aprendido desde que era Roselia, ¿vale? El ataque Aromaterapia, pues ya lo tendréis algo más fácil, ¿vale? Pero yo en este caso pues no va a ser así, lo voy a tener que hacer de dos maneras. Por eso he conseguido un Roselia normal y pues un Roserade. Vale, pues eso que os decía, necesitáis un Roselia en este caso, como en mi caso, ¿vale? Un Roselia con el ataque Aromaterapia, que lo aprende al subir de nivel o si se lo hacemos recordar, que es lo que voy a hacer yo ahora. Y luego necesitáis conseguir, pues por ejemplo en Pokémon Sol y Luna, pues aparece un Exegutor de forma Lola, que pueda aprender el ataque Lluevehojas, tanto un Exegutor normal como un que sea de Alola, ¿vale? Bueno, pues en mi caso, ¿vale? Porque veis que no lo tienen aprendidos, ¿vale? Así que voy a llevar a estos dos a que nos recuerde, pues esos ataques, ¿vale? Que tenéis que venir aquí, donde estoy yo, en el monte de la Anakila, ¿vale? Al centro Pokémon, así que hablaremos con esta chica. Y ya sabéis que antes no se podía en Pokémon X y en Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha, pero ahora en Pokémon Sol y Luna os lo recuerdo, por si alguno pues no lo sabe, ¿vale? Que esto la verdad es que está bastante bien. Antes, si por ejemplo tenías un Pokémon a nivel 1, no le podías hacer recordar ataques que aún no han llegado a aprender. Por ejemplo, Roselia aprende, que ahora lo vais a ver, aromaterapia a no sé qué nivel, me parece al 40 y algo, lo suele llegar a aprender. Entonces, ¿qué pasaría? Que en Pokémon X y en Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha, si vamos al tutor de recordar ataques, pues si estaba a nivel 1, hasta que no llegase a un cierto nivel, pues entonces no podría aprender aromaterapia. En este caso, ahora en Pokémon Sol y Luna, esto es una gran ventaja, porque si queréis hacer movimientos huevo, la verdad es que va genial. Por ejemplo, yo tengo un Roselia a nivel 1 y creo que hasta el nivel 40 y algo, pues no aprendería aromaterapia. En este caso lo tengo a nivel 1, es macho, que es lo que quiero para conseguir el ataque huevo con Fomantis, pues ¿qué voy a hacer? Pues con una escama corazón le voy a aprender ahora mismo aromaterapia. Y como veis que esto va genial. Por si alguien no lo sabía, pues ya lo sabéis que la verdad es que va muy bien. Y voy a hacer pues lo mismo con Executor, porque creo que aprende ese ataque a un alto nivel y acabo de capturar pues ese Executor de Alola, ¿vale? En la isla Executor y no tengo ganas de subirle de nivel para que me aprenta llueve hojas. Así que pues lo único que he hecho ha sido conseguir una escama corazón y le voy a enseñar pues ahora mismo el ataque llueve hojas, como vais a ver. Pues le voy a quitar por ejemplo Confusión, que la verdad es que va genial esto. Y por si no lo sabíais, pues la verdad es que va muy bien, sobre todo para los movimientos huevo, a mí me va genial. Y bueno, pues como os he dicho antes, necesitábamos pues estos tres Pokémones. En un caso de que tuvierais pues al Roserade ya con... Si había sido Roselia y ya tenía aprendido el ataque a aromaterapia, pues entonces perfecto, porque Roserade no puede aprender después a aromaterapia, ¿vale? Así que solamente aprende unos ataques diferentes a Roselia. Bueno, pues ya estamos aquí en la guardería Pokémon, así que vamos a dejar al Fomantis Hembra. Y vamos a dejar ahora pues a uno de los tres Pokémon, ¿vale? Que vamos a aprender pues los ataques huevo, las futuras crías de Fomantis. Bueno, pues ahora vamos a dejar al Roselia, que tenía pues aromaterapia y gigadrenado, que es el ataque extra, pero ya os digo que ese daría igual que se lo enseñarais, porque este ataque se puede aprender por MT, ¿vale? Así que no pasaría nada. Si ya lo lleva equipado un Pokémon macho, pues la cría de Fomantis va a salir pues con gigadenado igualmente. Vale, pues ya los dejamos aquí a los dos tortolitos, al Fomantis y al Roselia. Y como vais a ver, hablamos con la chica y nos dice, tanto Fomantis como Roselia están estupendamente, diría que se llevan bastante bien. Bueno, pues nada, como los dos son Pokémon de entrenadores diferentes, pues vamos a tener la suerte de conseguir un huevo rápidamente. Si los dos Pokémon... Uy, que le he dado aquí... Ah, no, vale, pensaba que le había dado al Miltank. Como veis, pues ya hemos conseguido un huevo, ¿vale? Rápidamente. Pues eso que os decía, si por ejemplo dejáis dos Pokémon con vuestro EO de entrenador, tardaréis más en conseguir un huevo, no tanto, pero un poquito más, ¿vale? Así que siempre os recomiendo que dejéis un Pokémon vuestro y un Pokémon de otro entrenador. O un Pokémon, por ejemplo, japonés y un Pokémon francés o algo así, ¿vale? Que no sea siempre vuestro mismo Pokémon porque si no os va a tardar un poquito más en conseguir un huevo. Así que yo siempre lo que hago, por ejemplo, el Fomantis no era mío y, bueno, el Roselia creo que tampoco eran míos los dos. Me parece que no eran míos. Así que, pues así, vamos a sacar unos cuantos huevos. ¿Por qué? Porque necesitamos conseguir que salga un Fomantis hembra, ¿vale? Hembra fundamentalmente, pues porque todavía lo vamos a juntar con otros dos Pokémon más que son machos. Porque ahora el Fomantis que salga va a heredar de su padre Roselia, pues gigadrenado y aromaterapia, que son dos ataques huevo que queríamos. Pues nada, voy a conseguir eso, unos cinco huevos y de ahí, pues esperaremos a que salga un Fomantis hembra. Bueno, pues ya estoy aquí, que acabo de conseguir, pues que me salga del huevo un Fomantis hembra con los ataques huevo gigadrenado y aromaterapia, que son los dos ataques huevo que he heredado, pues de su padre Roselia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que dejarlo a esta cría, ¿vale? Con el Roserade macho o con el Exegutor, ¿vale? Que teníamos antes. Así que vamos a dejar al Fomantis hembra y ahora vamos a dejar, pues al Roserade mismo. ¿Cómo? Para que nos aprenda estas crías de Fomantis, pues Meteorobola, que va a heredar de su padre Roserade y va a heredar también de su madre Fomantis los ataques que hemos aprendido antes, que eran pues aromaterapia y gigadrenado. Vale, así que los dejamos aquí a los dos. Y vamos a mirar aquí y nos va a decir eso, Alola. Tanto Fomantis como Roserade están estupendamente. Vale, pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a sacar unos cuatro huevos o así, tampoco ya digo cinco, porque a lo mejor sacamos tres y tenemos suerte y nos sale alguna hembra seguro. Pero vamos, que hay veces que a lo mejor sacas un huevo y te la puedes jugar un poquito, porque puede ser que no te salga hembra, que salga macho. Así que pues vamos a sacar unos dos o tres huevos solamente, ¿vale? ¿Veis que rápido nos da enseguida un huevo? Porque son Pokémon con neos de entrenador diferentes y así de esta manera pues conseguiremos más rápido un huevo. Vale, pues vamos a ver si conseguimos al menos un tercer huevo y a ver si tengo suerte. Y de estos tres huevos me sale una hembra y haremos el paso final y lo juntaremos con el Exegutor, ¿vale? Para aprender lluevehojas. Bueno, pues ya tengo aquí a mi pequeñita Fomantis, como veis que ha aprendido los tres ataques huevo que tenía pues Meteorobola de su padre Roserade y ha aprendido también Giga de Renado de su mamá, Fomantis y Aromaterapia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues dejarlo con el último Pokémon que tiene lluevehojas que es Exegutor y gracias a Exegutor que tiene lluevehojas pues va a heredar un ataque más, ¿vale? Así que las crías que no salgan de Fomantis va a tener los cuatro ataques huevo. Así que pues nada, vamos a dejar a esta Fomantis que es hembra, que ha sido la cría que hemos conseguido, por eso la queríamos hembra, para hacer pues este último paso final ya de que aprenda lluevehojas, que es el ataque pues tan guay de este Pokémon. Venga, pues vamos a dejar al Exegutor que tiene lluevehojas y así pues todas las crías nos van a salir con cuatro ataques huevo. Vale, vamos a hablar aquí con la chica y nos dice, parece que Fomantis no se compenetra mucho con Exegutor. ¿Qué quiere decir esto? Porque antes habéis visto que me ha dicho pues que se llevaban bastante bien. Si nos dice esto es que los dos Pokémon son de nuestro mismo y de entrenador, o sea que este Exegutor era que había capturado yo y el Fomantis pues es una cría que hemos sacado. Antes así que por eso nos dice esta frase, parece que Fomantis no se compenetra mucho con Exegutor. Pero cuando os diga esto vais a tener un huevo, ¿vale? Pero la frase parece que es como que no van a tener un huevo pero tranquilos que sí que van a tener un huevo. Nos va a tardar un poquito más que ahora lo vais a ver, pero vamos a obtener un huevo. No tan rápidamente como si fueran dos Pokémon de otro entrenador, ¿vale? O un Pokémon nuestro y otro Pokémon que no sea nuestro, pero como vais a ver pues se llevan estupendamente. Y enseguida no hemos tardado mucho como habéis visto, pero se tarda un poquito más que si fuesen dos Pokémon con Eos de entrenador diferentes. Vale, pues en este caso solo voy a conseguir que se abra este huevo, más que nada porque ya es el paso final y ya pues esta cría que no salga pues me da igual que sea hembra o macho. Bueno, básicamente es para que veáis vosotros el último paso del rincón del Poké Huevo de Fomantis y que así veáis pues que este Pokémon va a salir con los cuatro ataques huevo que hemos enseñado hoy. Así que venga, vamos a ver si no tarda mucho porque hay Pokémon que ya sabéis que cuestan de abrirse un poco más que otros los huevos. Vale, pues ya tenemos aquí, ya se está abriendo nuestro pequeñín huevo que va a salir aquí un estupendo Fomantis con los cuatro ataques huevo que hemos querido hacer hoy en el rincón del Poké Huevo. Ya ha sido de Fomantis y vamos a ver qué ataques huevo pues va a tener, que ya lo sabéis todos, va a tener nada más y nada menos que los cuatro ataques huevo que queríamos. Vale, no le ponemos mote ni nada y aquí os lo voy a enseñar. Vale, vamos a mirarlo y ya es el paso final, ha salido hembra como estáis viendo. Vale, pues ya lo tenemos, como estáis viendo, Huevehojas que ha heredado de su padre Exegutor Meteorobola que heredó de su padre Roserade. Gigadrenado y Aromaterapia que lo heredó de Roselia, ¿vale? Así que pues aquí tenemos el rincón del Poké Huevo de Fomantis que ya os digo que si tenéis un Fomantis pues con Lluvehojas y su habilidad oculta que es Respondón, pues os va a ir genial para su evolución. Y luego Meteorobola, este ataque a mí me gusta mucho, sobre todo si utilizáis en combates dobles, pues un Pokémon que tenga el clima soleado o el clima lluvioso. Y luego Meteorobola cambiará, como veis, el tipo y fuerza del ataque varían según el tiempo que haga. Así que si el clima está soleado será el ataque de tipo fuego, si el clima es lluvioso será de tipo agua y así, ¿vale? Y bueno, pues nada más, espero que os haya gustado mucho este el rincón del Poké Huevo y ya sabéis que si queréis que haga algún rincón del Poké Huevo de algún Pokémon en especial me lo podéis dejar justo abajo aquí en los comentarios. Ya sabéis que de Alola ya tenemos hecho el de Litten, el de Poplion y el de Roulette, ¿vale? Y bueno, hoy ya tenemos también de Alola al de Fomantis y si queréis alguno en especial podéis mirar pues la lista que siempre suelo dejar al final de los vídeos para que veáis todos los rincones de Poké Huevo que tenemos aquí en el canal. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!